¡Hola Bicicléticos! Estamos con... ¿Cómo te llamas? Luis Manuel Espina Peña ¿Por qué has venido el día de hoy Luis Manuel Espina Peña? ¿No lo sabes? Porque me gusta la bicicleta ¿Te gusta la bici? ¿O más o menos? ¿O porque tu papá te dijo que te gusta la bici? Me gusta ¿Te gusta? ¿De qué color es tu bici? ¿De qué color es tu bici? Negra, roja, amarilla, verde Yo tengo bici, pero no sé de qué color ¿Crees que es importante andar en bicicleta? ¿Te gusta ir en bicicleta? Sí ¿Qué sientes cuando vas en bicicleta? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes emocionado? ¿Te sientes preocupado? ¿Cómo te sientes? Más o menos ¿Cómo ves a tu papá? ¿Él se siente feliz? ¿Se siente triste cuando va en bicicleta? Feliz ¿Feliz? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque le gusta su bici Ajá Muy bien, estamos con Héctor Gracias Héctor, ¿qué? Héctor Gutiérrez, para servirte Héctor Gutiérrez, pues hemos visto que viniste con tu hijo Así es Y vienes a esa bicicleta de allá Sí, traemos un remolque para él ¿Por qué has venido el día de hoy? Porque queremos participar para que este movimiento se haga más fuerte Y se pueda promover más el uso de la bicicleta Muy bien, pues bienvenido En el barrio de Bicicleticos con Héctor y Luis Manuel Luis Manuel, muchas gracias Seguimos aquí, señores y señores La banda Bicicleticos in the house ¡Gracias! ¡Gracias!